De acuerdo, congresista Margot Palacios, una consulta adicional, ¿por qué no se entrega Vladimir Serraón a responder por estos pedidos de la justicia? Lleva profo ya bastantes días, ¿no? Más de 100 días. Primero, porque no hay garantías de las instituciones públicas que administran justicia. Si a él se le ha sentenciado a tres años y medio, por supuesto, o sea, no hay un hecho concreto, no hay un dolo concreto, imagínate, ¿qué garantías va a haber de que se le pueda, en este caso, continuar un proceso debido, respetando el marco normativo? Porque acá no se está respetando nada, o sea, no hay nada objetivo, me refiero a alguna prueba concreta, que pueda, en este caso, señalar que él ha tenido o ha cometido el delito. Si no hay esas garantías, ¿cómo es que se va a entregar? Y viendo que estamos teniendo un poder judicial aparentemente politizado y que utilizan como un instrumento para retirar desde la esfera política a ciertos líderes que puedan tener una activa participación, un protagonismo dentro de la política. Se denunció que Américo Gonza, congresista de Perú Libre de Cajamarca, estaría implicado en una especie de protección a Vladimir Cerrón. Está en Perú Vladimir Cerrón y han conversado ustedes con Américo Gonza. Mire, nuestro colega ha dado las declaraciones, ha negado tajantemente sobre estas presuntas vinculaciones que pretenden hacerlo a través de programas periodísticos y que efectivamente no ha habido ningún tipo de apoyo, aviso anticipado de parte de esta persona que sería familiar de él para que se impida la captura, en este caso, del doctor Vladimir Cerrón. Él lo ha dejado bien claro que es totalmente falso, ha negado estas suposiciones que ha dejado entrever este medio dominical y lo cual nosotros, como bancada de Perú Libre, creemos en la palabra de su colega pobresista, en este caso, Américo Gonza. ¿Dónde está el doctor Vladimir Cerrón? Creo que está en el corazón y en la mente de todos los... Sigue acá en Perú, físicamente. ...y quienes también, en este caso, comparten su ideología. ¿Sigue en Perú Vladimir Cerrón? ¿Es la información que tienen ustedes? Mire, nosotros creemos que sigue, por supuesto, en Perú. Él no creo que quiera y tenga la intención de dejar a su país y mucho menos sin hacer los cambios estructurales que siempre se ha planteado a través del partido político Perú Libre hacerlas. Una última pregunta, congresista Margot Palacios. Muchísimas gracias. Quería consultarle también qué pasa con la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? ¿Qué pasa con la comisión permanente o con el Congreso en sí? O también, ¿qué pasa con la Fiscalía de la Nación? En el caso Martín Vizcarra. Continúan apareciendo testimonios, medio millón de soles en Coima. Además, hemos visto el video, esto es un escándalo y el señor expresidente continúa en las calles. Tú lo has señalado, ahí sí hay pruebas objetivas. Este funcionario que trabajó durante el gobierno de Vizcarra ha entregado parte del soborno que habría sido y ahí están los billetes, como lo has señalado, se ha podido ver a través... Es público, hemos visto, ahí han pasado muy bien. Eso sí es tangible, eso sí es una prueba concreta y no suposiciones, ¿no? Como se han dado en otros casos. Y sí nos preocupa, ¿no? Qué es lo que hace hasta el día de hoy el Ministerio Público, ¿no? Que no se pronuncia con respecto a él. O tal vez, pues, Martín Vizcarra es el candidato de ellos. Nos preguntamos y por eso el cuidado, el por eso que no inmediatamente en este caso actúa. Yo le aseguro, si fuera un integrante de Perú Libre, ya sea un congresista o un militante, inmediatamente hasta el Procurador Nacional hubiese intervenido. Pero vemos acá la forma, pues, selectiva de cómo actúan nuestras instituciones que administran justicia. No dice nada en el Ministerio Público, no dice nada en este caso también en el Poder Judicial. ¿Por qué no se le levanta el fuero, no? ¿Cuál es el retraso? El inconveniente. Por eso le digo, aquí hay, pues, una forma selectiva de elegir a quién sí se le sanciona, a quién sí se le aplica la ley como debe ser y a quiénes no. Y en el caso, como tú has dicho, Martín Vizcarra, expresidente, continúa como si nada. Ahí está, un exfuncionario ha entregado ese dinero, medio millón de soles, como parte de la coima que recibieron durante su gestión cuando él era presidente en este caso, ¿no? Entonces, eso nos preocupa también a nosotros de cómo, de manera selectiva, nuestras instituciones que administran justicia actúan, ¿no? Nos preocupa a todos, congresista Margot Palacio. Y le voy a agradecer, muchísimas gracias, que tenga usted una excelente tarde y gracias por este contacto con Sol TV.